Sí, yo creo que la palabra clave en esta pequeña discusión sobre los posers es el eres o no, ¿no? Exactamente, eres o no. Sí, porque te digo, como bien abordabas al principio, criticas a McDonald's, criticas a grandes transnacionales, pero en realidad eres parte del sistema, ¿no? O sea, eres parte del todo y no puedes separarte de ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a vivir con ello y dejar a los demás vivir, ¿no crees? Exactamente, debes darte cuenta de que así como hay un chingo de globalización y hay transnacionales y lo que tú quieras, vives en una época globalizada. Es cierto que McDonald's, no sé, da malos trabajos o lo que tú quieras, pero oye, también, al menos en el caso de México, McDonald's apoya un chingo de empresas mexicanas, tal vez como son Lala o Bachoco, el pollo de dónde viene, viene de Bachoco, la leche de los helados, las malteadas, es de Grupo Lala. Sí, son productos mexicanos, finalmente. Exactamente, no es una apología a las transnacionales, yo sé que talan árboles y deforestan bosques para darle de comer a las vacas y todos esos güeyes, pero finalmente es algo que también tiene su contraparte buena, ¿no? Yo tengo otra pregunta que me acabo de acordar en este momento. A ver, ¿cuál es? No sé si recuerdan que hace unos, no sé que serán unas tres semanas, no sé si les llegó un correo a internet donde hablaban de un apagón mundial, no sé si recuerdan. Ah, claro, de que todos iban a apagar su luz no a tal hora y... Ahora yo tengo una pregunta, ¿crees que eso sea algo Poser? Yo creo que depende de cómo lo tomes, tiene intención buena, pero finalmente, chingados, no vas a cambiar al mundo apagando una hora la luz, ¿no? Las grandes empresas que realmente contaminan al pinche mundo no apagaron sus reactores, no dejaron de tirar basura al caño. Exacto. Yo creo que, es decir, somos ciudadanos, sí es bueno que nos unamos y que hagamos conciencia, que tratemos de que la gente se mueva en pro de algo bueno, pero hay que darse cuenta de que tampoco es la gran mamada. Y ¿sabes por qué haces esta pregunta? Porque yo creo que va muy a dog tu respuesta a lo que sería, por ejemplo, un consejo para los posers, ¿no? O sea, si vas a hacer algo, que sea siempre, no nada más un momento. O sea, apagar la luz media hora o cinco minutos o un minuto, pues no sirve de nada, güey, porque vuelves a prender tu luz, vuelves a ocupar el internet, tu computadora, tu clima, tu Xbox, y la vida sigue, ¿no? Y crees que por ese minuto que has dado según a la naturaleza, vas a cambiar toda una historia del hombre, ¿no? De destrucción y de, pues no sé, de... Sí, como si el apagador se convirtiera en un bot o una madre así, ¿no? Así es, y entonces... De hecho, realmente se deberían de preocupar primero por ellos en ser mejores personas, yo creo, ¿no? Y no traicionar a lo que ellos piensan, güey. Es que de hecho ellos navegan con esa bandera de que son buenas personas. ¿Y sabes qué es lo que más a mí me caga, por ejemplo? Por eso son hipócritas. Que emitan juicios sobre otras personas, ¿me entiendes? Sí. O sea, por eso te decía, o sea, si tú vas a... Como decía, Tony, si tú vas a casarte con una ideología, güey, pues es tu pedo, ¿no? O sea, no puedes señalar a los demás porque la diversidad es lo que nos enriquece como seres humanos, güey. Es mejor que el ejemplo los mueva en otras palabras de que, no, tú estás mal, ¿no? Tú eres un pendejo, tú la cagas, tú no sabes bien de si eres madre, ¿no? Mejor que tu ejemplo, si está bien hecho, los mueva, ¿no? Claro, y entonces eso va a crear conciencia en las demás personas, ¿no crees? Sí, de hecho, ¿no crees? De hecho, qué mejor, o sea, una forma mejor de dar el ejemplo es haciendo las cosas, ¿no? No nada más ladrando y diciendo, ay, yo hago esto, yo hago el otro, ¿no? De hecho, la crítica de este programa va en esa tónica, o sea, tampoco es para que nos oigan y digan, no, más pinches amargados, ¿no? O mamadores, o posers también, en cierto aspecto. O prejuiciosos, ¿no? Van a decir, no, son posers intelectuales, pero no. Esa crítica sobre este movimiento, o no sé cómo se le puede llamar, de posers, porque cada vez van en aumento y son muchísimos más, ¿no? Entonces, como levantar la mano y decir, oye, güey, o sea, está chido que tú te cases con una ideología, pero no mames, ¿no? O sea, la diversidad es lo que nos enriquece, güey, y pues tú a tu pedo y nosotros a nuestro pedo, ¿no? Sí, está cabrón, sobre todo, pues, no prejuiciar ni criticar a los demás, ¿no? Mejor hacer un buen ejemplo. Eso. Casarte con una ideología, hacerlo bien, y decir, bueno, pues mi ejemplo que los mueva, mejor yo no voy a decir nada. Sí, y demostrarlo con hechos, o sea, no, como les digo, no estar hablando y no hacer nada. De hecho, eso es lo que criticamos, o sea, el hecho de que digan una cosa y no la hagan, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, nosotros podemos sonar así de que, ah, estos pinches güeyes también son posers, porque están hablando de los posers, ¿no? Pero en realidad lo único que hacemos es como una crítica y estamos hasta la madre de ese tipo de gente, la neta. Sí, pues nada más son habladores. Porque lo único que hacen nada más es estar criticando y enjuiciando sin bases, ¿no? Nosotros estamos hablando ahorita de los posers, pero estamos dando nuestras razones, porque pensamos que son nefastos, ¿no? Claro. Entonces, ¿algo más para agregar para concluir el trato? ¿Una conclusión, no sé? Pues yo digo que si vas a tratar de salvar focas bebés o ballenas o tratar de combatir el calentamiento global, primero, pues, fíjate que tiras a la basura y limpia tu cuarto, ¿no? Yo creo que ahí puede ser un buen comienzo para luchar, ¿no? Qué buena reflexión, cabrón. ¿Y tú, Tófico? Pues yo nada más para toda esa gente que es así, pues que dejen de ser hipócritas y que se pongan las pilas, ¿no? Que nos perdíen con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Eso sería todo. Bueno, aunque nunca pedimos que nos predicaran, ¿no? También. Chido, pues, banda, esto fue el primer podcast mano de Chivo. Los esperamos la próxima semana con algún tema más estúpido que este. Esperemos que todo salga bien, ¿no? Y, pues, bueno, chido, nos vemos en la próxima y, pues, que la pasen chido esta semana que viene. Hasta luego, hasta luego. Dale, cámara, ahí nos estamos viendo. Adiós. ¡Tururú!